Muy buenas tardes, diputado y diputadas, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. Saludo a la sociedad en general que sigue la transmisión de la sesión por el carnal al Parlamento a través de las distintas plataformas de internet. Previo a iniciar esta sesión extraordinaria y como primer punto del orden del día, se procede conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de comprobar la integración de cómo es necesario para declarar la apertura de esta sesión. Por lo que le solicito a la diputada Fabiola Cuan, tome y de cuenta de los diputados presentes. Como lo instruye el diputado presidente, diputado Edgar Enrique Velázquez, diputado Rocio Aguilar Tejada, diputada Mónica Paola Magaña, diputada Hortencia María Luisa Noroña, diputada Claudia Gabriela Salas, diputado Tomás Vázquez, y la de la voz Fabiola Cuan, presente. Doy cuenta que se encuentran presentes cuatro de siete diputadas y diputados que integramos esta comisión, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Razón por la cual se hace constar la asistencia de las y los diputados suficientes para el desahogo válido de la presente sesión en los términos de lo dispuesto del artículo 100, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y se da inicio siendo las 14 horas con seis minutos del día 16 de noviembre de 2022. A efecto de desahogar, bueno, previo a esto quisiera dar cuenta de la solicitud de inasistencia por parte de la diputada Hortencia Noroña, para lo cual les pregunto si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Doy cuenta de la presencia de la diputada Rocío. A efecto de desahogar, el segundo punto previsto para esta sesión, conforme lo dispone el artículo 33 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, le solicito a la diputada Fabiola Cuan de lectura del orden del día propuesto, del cual se dio cuenta en la convocatoria para esta sesión. Como lo instruye, diputado presidente, el orden del día. Uno, lista de asistencia y en su caso aclaración del corum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y votación de acuerdo interno. Tres punto uno, acuerdo interno de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, que aprueba la integración del Parlamento Infantil 2022, Infoleg 1846, de la 63ª Legislatura. Cuarto, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Aprobado. En el acuerdo interno identificado con el número 3.1, en votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura toda vez que fue circulada con anterioridad. Les pregunto si se aprueba la dispensa. Aprobado. Consulto si tienen ahora, les consulto si tienen alguna consideración en el punto 3.1 y doy cuenta de la asistencia de la diputada Mónica Magaña. Gracias. Les pregunto si tuvieran alguna consideración. De no ser así, les solicito atentamente a la diputada secretaria Fabiola Juan Ramírez recabe en votación nominal en sentido de la votación. Como lo instuye, diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocio Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Magaña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas. A favor. El sentido de su voto, diputado Tomás Vázquez. A favor. Y la de la voz, Fabiola Juan. A favor. A favor. Doy cuenta, presidente, que se emitieron seis votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. ¿Es cuánto? En consecuencia, por seis votos a favor, cero en contra y cero en abstención, es aprobado el acuerdo que se consulta. Y agotado el orden del día, siendo las 14 horas con ocho minutos, se da por clausurada esta sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. Les agradezco a todos. Gracias. Gracias.